Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo, como siempre, estoy súper contenta de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, hoy os traigo un paisaje súper bonito, primaveral, un paisaje con amapolas. Y bueno, pues lo podéis pintar desde cualquier nivel, desde principiante a si ya pues tenéis experiencia con las acuarelas. Antes de comenzar, deciros que el taller que vamos a dar presencial de acuarelas aquí en Sevilla, del día 13, el viernes 13, lo hemos tenido que cambiar a el viernes 20 de mayo, ¿vale? Porque, bueno, iban a hacer un macroevento en el parque de Pokémon GO y que se esperaban pues 15.000 personas. El evento va a ser una locura, con carpas, tiendas y demás. Además de que yo creo que es que no habría ni sitio para sentarse. Así que pues eso, todavía tenemos plazas para el taller del viernes 20 por la tarde, que será de 5 a 8. Queda alguna plaza, así que si eso, si estáis interesados, pues abajo os voy a dejar toda la información para inscribiros. Y pues para el sábado siguiente, para el día 21, sí hay plazas, ¿vale? O sea, vamos a tener el taller el viernes 20 y el sábado 21. Así que, bueno, no me enrollo más. Abajo tenéis todos los enlaces para si os queréis inscribir para hacer el taller de forma presencial. O también tenéis todos mis cursos online de acuarelas. Y también deciros, por cierto, que para este verano es casi seguro vamos a tener curso online de acuarelas, especial verano. Pero bueno, poquito a poco ya os iré contando todos los detalles. Así que nada, vamos a ir ya pues con la acuarela. Entonces ahora sí, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa y hoy vamos a pintar de nuevo con este mini block de acuarelas que la verdad que me encanta. Es de la marca Baocon, de 100% algodón y de grano grueso. Entonces, yo ya tengo marcado por aquí el paisaje que vamos a pintar. Simplemente, bueno, he marcado algunas líneas así sinuosas. No hace falta que lo preparemos sobre el tablón de madera porque como están colados por las cuatro caras, pues no hace falta. Así que vamos a comenzar. Bueno, voy a pintar un, como ya habéis visto, un paisaje con amapolas, así primaveral. Hace nada, pocos días subí, bueno, de hecho ayer subí una foto a Instagram donde os enseñaba pues otra acuarela que hice. Y bueno, en un campo amapola la verdad que os encantó. Entonces, bueno, inspirado en ese paisaje he hecho este, aunque he hecho así como algunas modificaciones. Entonces, bueno, así que vamos a comenzar ya. Y lo que me interesa es que por aquí tengo algunas zonas donde voy a hacer una reserva de color con el líquido enmascarador. Porque después pues eso pintaré de color rojo y no quiero pues que se me ensucie con verde o lo que sea. Bueno, primero vamos a proteger el pincel con un poquito de jabón, que esto también me lo habéis preguntado mucho. Se crea como así una película y ni lo limpiamos ni nada, ya directamente lo mojamos. Es al final lo mejor. Bueno, aún así utilizar un pincel que no lo tengáis mucho cariño. Pero de esta manera pues no se van a ir estropeando tanto los pinceles. Entonces, nada, yo voy a marcar algunas zonas. Con el líquido. Tampoco van a ser así perfectas ni nada. Porque ya sabéis que va a ser una... Como una acuarela muy suelta. Pero sí, pues vamos a reservar alguna zona. Incluso vamos a pintar simplemente así puntitos. Y bueno, pues así voy a ir haciendo. Con toda la zona que quiero reservar para después pintar las amapolas. Perfecto, pues cuando ya lo tengamos lo voy a dejar secar súper súper bien. Perfecto, pues vamos a comenzar con el cielo. Lo voy a humedecer ligeramente, tampoco mucho. Así. Y voy a utilizar el tono azul. De la marca Noches Blancas. Es un así azul intenso. Y súper súper bonito como estáis viendo. Y bueno, pues eso. Va a ser una cuerda muy suelta. Y así rapidita. Que incluso... Podríamos hacer... Al aire libre. Bueno, de hecho es que esa es como... Como la intención, ¿no? Como si estuviera pintada al aire libre. Así. Voy a marcar algunas nubes. Suavizo e integro la zona del horizonte. ¿Vale? Para que no haya ningún corte. Y vamos a hacer por aquí algún lavado de color. E intensificar algunas zonas. Voy a oscurecer esta parte un pelín. Vale, sí. Lo vamos a dejar así. Tampoco quiero reincidir demasiado. Bueno, vamos a ver. Voy a coger las acuarelas Noche Blanca de San Petersburgo. Que las vamos a poner por aquí. Para que lo veáis todo muy bien. Y el mezclador. A ver... Sí, creo que lo veis... Lo veis todo bien. Genial. Pues antes que se seque... Vamos a ir pintando toda la zona del horizonte. Daros cuenta que lo hago sobre húmedo. Y no me importa que la zona... O sea, como que la acuarela suba hacia arriba. De hecho, lo que estoy buscando es que ciertas zonas vayan subiendo. Y se vayan integrando. Y por ejemplo, pues otras no. Tengo aquí ya hecha algunas mezclas que voy aprovechando. Por aquí tengo algún verdecito así. Y ya sabéis, pues la primera capa es así para dar color. Pero no detalle. A ver, voy a coger un pincel un poquito más fino. Tener en cuenta, pues eso, lo que hablamos siempre. Lo que está al fondo va más claro. Y conforme nos vayamos acercando va a ir más oscuro. Vamos a ir dando algún detalle. De hecho, voy a quebrar el color. El verde con el rojo. Pues está muy bien tener en cuenta la teoría del color. Para todas estas cositas. Me fijaros, he oscurecido. Y quiebro el color con su color complementario. Y ya haremos más vídeos de esto. Aunque bueno, creo que tengo algunos en el canal. Sí. Que hablamos de esto. Cojo un verde oliva de la gama noche blanca. Y también voy a coger el verde oliva de mi hielo. De marca mi hielo. Que es un poquito más intenso. Voy a mezclar los dos. Y ahora con la técnica del pincel seco. Como estáis viendo. O sea, en húmedo sobre seco. Voy aplicando. De esta manera para que se queden estos craquelados. Que vimos en vídeos anteriores, por cierto. Bueno, si hay algún pelo no pasa nada. Yo en la historia de mi vida. Con tres perros pues me acuerda siempre a ir pelosa. Vale, voy poniéndola así. Y eso quiero crear alguna zona en blanco. Perfecto. Antes de que se seque. Voy a marcar el camino. Un poquito de marrón. Así. Ya os digo, todo suelto. Suelto, suelto. Y ahora también vamos a hacer técnicas auxiliares. De salpicaduras. Y demás. Así que nada. Voy a seguir dándole color. Como estáis viendo. Con el pincel. No. Muy cargado de. Vamos, no muy cargado de agua. Y con estas técnicas. Y ahora ya voy a empezar a dar textura. Simulando los taños. Simulando los taños. Vale. Simulando toda esta zona. Donde va a ir. Ahora voy con el pincel limpio. A marcar. Bueno. Como veis. Voy añadiendo un poquito de agua. Para que se vayan abriendo ciertas zonas. Y después. Ahí. Aplicar. También como. El rojo. Simulando las amapolas. Vale. Pero. Como veis. Algunas amapolas. Si se van a ver mucho. En plan. Bien definidas. Y otras no. Pero antes. De todas maneras. Estoy pensando. Que voy a oscurecer un poco más. Por aquí. Como veis. Lo estoy haciendo todo. Sobre la marcha. La verdad. Que tampoco he pensado. Mucho. Simplemente. Por eso. Me estoy dejando fluir un poco. Y eso. Pues. A lo que surja. Poner un poquito. De índigo. El índigo. De noche blanca. Que me gusta más. Que es como más azulado. Como estáis viendo. Se ve bastante oscuro. Pero. Necesitamos ese contraste. De el claro y atmosférico de aquí. Con la definición. Y la saturación. De esta zona. Y claro. Hay que aplicarlo ya. O sea. No. Después. Pues no quiero que haya cortes. Y de hecho. Tampoco voy a poner. Muchas más capas después. Está también muy bien. Porque hay algunas zonas. Que ya se van secando. Y puedo. Añadir. Las pinceladas. Que se vean. Y la verdad. Que me gusta también así. Fijaros chicos. Lo precioso. Que está quedando. No. No es porque lo esté pintando yo. Que lo está quedando. Está quedando muy bonito. Lo que nos gusta es la primavera señores. Bueno. Ahora ya sí. Apertura de blancos. Para después. Aplicar. Todo. La zona de rojos. ¿No? Para. La amapona. Bueno. Perdonad si hablo así. En plan. Súper pausado. Pero claro. Es que cuesta hacer dos cosas a la vez. Está uno aquí pintando súper concentrada. Y al mismo tiempo lo tiene que explicar. Vale. Tenemos ya la apertura de blancos. Y voy a aplicar un tono carmín. Para las amapolitas. Vale. Aquí tenemos que controlar muy bien el agua. Porque si echamos demasiada cantidad. Se va a expandir mucho. Vale. O sea. Es. Echar la cantidad. Adecuada. Como estáis viendo. El pincel no está chorreando ni nada de eso. Pues vale. Ahora mismo, O sea. O sea. Vamos. Voy a dar alguna salpicadurita No sé si me arrepentiré Pero lo vamos a probar Voy a dar la vuelta Esto lo tenéis que hacer con mucho cuidado Y realmente la zona del cielo La tendríamos que cubrir Pero bueno, no la voy a cubrir yo Creo que lo tengo más o menos controlado Bueno, sí voy a cubrirlo No voy a hacer que en el último momento Vale Perfecto Vamos a limpiar la mesa Bueno, vamos a dejar que se seque Sí, para añadir ya la siguiente capa Vale, pero necesitamos ya que todo esto se haya secado Bien Bueno, de todas maneras Fijaros, estoy aquí pensando en el camino Bueno, que sí podemos agregar A ver Como un poquito de oscuridad Así Bueno, no sé si se escucha en el vídeo Pero Leo está aquí al lado mío Está roncando porque está durmiendo No sé si se escucha Bueno Si se escucha Pues ya sabéis Es leito Así Vale Perfecto chicos Pues ya se ha secado esta primera capa Y voy a quitar el líquido mascarador Que como veis Se quita perfectamente Si le pasáis así el dedo O también una goma Y mirad que genial Porque es Pues eso Hemos hecho la reserva de color Y ahora esta parte Pues la pintaremos de rojo Bueno Pues ya lo tenemos Así que vamos a comenzar A dar color a las Amapolas Entonces bueno También está bien Porque hay algunas Que se ven Como más llamativas Y otras más Oscuras Las voy a pintar así Todas Más o menos De una Y ahora también Les voy a ir aplicando Un poco de De oscuridad Le voy a aplicar Indio Así en el centro Un poquito Antes de que se seque Genial Bueno Pues vamos a seguir Pintando Todas las amapolas Gracias por ver el video Y ya está. Bueno, pues ahora vamos a pintar algunas más ya sobre seco y lo estoy haciendo sobre las manchas que pintamos anteriormente. Bueno chicos, vamos a volver a la parte del fondo. Aplicando algún que otro detallito. Y ya está. Vale chicos, pues voy a empezar a definir aquí algunas zonas. Voy a pintar algunos tallitos y demás. Perfecto, pues ya lo tendríamos casi terminado. Y le voy a dar ahora unos toques de luz con el Pima Micron de Sakura. Esta parte es totalmente opcional, pero bueno, a mí me apetece. Voy a pintar eso en algunas zonas. Un poco mucho. Y listo chicos, aquí tenemos el resultado. Como hoy se ve preciosa. Me encanta, la verdad. Ha quedado súper, súper, súper bonita. Yo estoy deseando pues hacerle fotos para subirla también a Instagram. Y nada, pues eso, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Que la pongáis en práctica sobre todo. Y nosotros nos vemos pues el domingo que viene por aquí. Que tengáis una gran semana. Adiós.